Yo vivo en Ciudad Victoria, aquí vive mi familia Esta es mi tierra y la quiero ver crecer Es la capital que se distingue por su gente Gente buena y honesta, gente de gran corazón Y va a ir creciendo y creciendo, mi ciudad va a ir mejorando Pues será un gran presidente, él es Miguel González Salud Yo voto por él Y va a ir creciendo y creciendo, tu ciudad va a ir mejorando Pues será un gran presidente, él es Miguel González Salud Tú vota por él Miguel escucha al joven que le habla Miguel valora a la gente que trabaja Tu ciudad avanza, tú ya lo verás Solo tienes que ir a votar, votar Miguel ayuda a todos los abuelitos Miguel apoya a la mujer y a los niños Tu ciudad avanza, tú ya lo verás Solo tienes que ir a votar, votar Y va a ir creciendo y creciendo, mi ciudad va a ir mejorando Pues será un gran presidente, él es Miguel González Salud Yo voto por él Y va a ir creciendo y creciendo, tu ciudad va a ir mejorando Pues será un gran presidente, él es Miguel González Salud Tú vota por él Miguel escucha al joven que le habla Miguel valora a la gente que trabaja Tu ciudad avanza, tú ya lo verás Solo tienes que ir a votar, votar Miguel ayuda a todos los abuelitos Miguel apoya a la mujer y a los niños Tu ciudad avanza, tú ya lo verás Solo tienes que ir a votar, votar Miguel va por ella, Miguel va por la victoria Por la que todos queremos Mi presidente, Miguel va a ser Cuenta con mi voto Y el de toda mi gente Gente buena y honesta Gente de gran corazón ¡Gracias!